Hola, ¿cómo estás? Hola Nelson, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Te veo a vos. Voy a llevar un poco de sol a la Plaza de Mayo. Sí. Y ahora, fíjate que me vine a traer un poco de sol para acá, para colegiales. No, donde vos vas está el sol. Pero claro, me están llamando gracias a vos para que lleve sol a diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, sábado y domingo tengo comprometido una casa quinta en Pilar. No me digas. Sí, porque está anunciado lluvia. Pero como inaugura la pileta, yo llevo sol. No, totalmente. Diría así que vos sos la personificación del iluminismo. Exactamente, es así. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo viste lo de hoy? Mirá, dos cosas. Por supuesto, un reclamo genuino. Obvio. Un grueso rol del gobierno que permitió esto. Ahora, la cooptación política y los discursos, ¿no es cierto? De todo el kirchnerismo, digamos, marcó una desvirtuación que terminó haciéndole un gran favor al gobierno. Me parece que los discursos entre Tati y Almeida y todo eso en el escenario, música para los oídos de Mireia. Vos sabés que me da una gracia porque la consigna no era, sí, a la enseñanza pública, era, como para que ya te digo, un minuto le decía, ya empezó el fin, algo así. O sea, ya. Sí, 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 absolutamente. O sea, todo comercio. ¿Eh? Le terminaron haciendo un favor al gobierno, Babi. Pero no hay duda. El discurso de Tati y Almeida diciendo, perdimos en el acto, digamos, ¿quiénes perdieron? A parar, perdieron el partido de ella. Hay mucha gente que votó a Mireia y que fue. Digamos, todo eso le terminó haciendo un favor al gobierno. No, pero me daba mucha gracia el entusiasmo, bueno, ni hablar de la aparición de Massa y el... Totalmente. ...el cuñado y la mujer, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero después, después, viste, que había mucho... Vos sabés que me daba... Estuvo muy bien el notero, creo que era de La Nación o de TN, que lo seguía, porque pasaba y lo insultaban. Y lo seguía y decía, pero, espera, espera, no me insultes, dígame a qué vino. Y no sabían contestar. No, claro, claro. No, venimos por la enseñanza de la educación del público. Sí, sí, sí. Pero escúcheme, ya se arregló el tema económico. No importa, pero igual, porque eso me daba gracia, que decían, ya empezó el final. Sí, 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 efectivamente. Te repito, creo que eso fue tan... Porque además una de las cosas que se había hablado de los rectores es que no hubiera pancartas identificatorias. Porque eso le da... Resulta que, claro, están tan desesperados estos dirigentes por tener algo que les dé alguna validez, ¿no es cierto? Que se subieron a todo y terminaron desvirtuando el acto como tal. ¿Vos sabés qué? Y le terminaron generando al gobierno un costo político. Vos sabés que me dan mucha vergüenza los kirchneristas y los comunistas, porque son como que venga el Rob Stewart a la Argentina, y en el momento de los aplausos yo pase por atrás para ligar algo. Totalmente, totalmente. Van a mendigar público. O sea, cualquier marcha, por lo que fuere, legítima o no, aparecen ellos como representantes de un pueblo que no los quieren, porque no los quieren ver ahí. No los quieren, sí, sí, es verdad. De verdad, fue... te diría que fue muy impactante ver eso, ¿eh? Y te repito, cuando escuché los discursos, y repito eso de Tati Almeida, perdimos. Como si fuera el acto de ellos, del peronismo. Es tremendo, ¿eh? Vos sabés que yo pensé que con la muerte de Bonafini se terminaba un pedazo de odio de la Argentina. Pero viste que el odio es como la bolsa de veneno que pone la serpiente detrás de la piedra cuando entra el agua, ¿no? Si la serpiente se muere, la levanta otro. Vos sabés que a mí me da mucha pena, porque yo... Te confieso que le profeso respeto a Tati Almeida por lo que fue la lucha de las madres. Pero haber claudicado a la cooptación del kirchnerismo por plata y tolerado la corrupción del kirchnerismo, es una claudicación infamante. Bueno, si a pesar de eso vos le seguiste dando respeto, Nelson, te felicito. No, respeto a la lucha que tuvieron, a eso me refiero. No, a la lucha sí, pero... Fue importante, ¿no es cierto? Acá tenemos madres de hijos de Malvinas y todo, que... Sí, claro, claro, absolutamente. ...fueron a buscar a los choclenes dentro de la cárcel. Absolutamente, yo lo sé, así que por eso yo valoro mucho la lucha, porque fue realmente muy importante. Por eso me da tanta bronca que se haya, digamos, que hayan claudicado ante algo que era tan importante y trascendente como eso, por la cooptación del kirchnerismo, por la plata y haber sido... Esto, además, lo digo porque se lo dije a Ebe Bonafini una vez, así que yo cuando digo estas cosas, las digo con la tranquilidad de haberlas dicho de frente, si no, digo... Yo le dije a Ebe Bonafini, usted no puede implantar el odio, hacer la apología del odio, porque lo que usted sufrió fue producto de la apología del odio. Entonces, no puede tirar ese mensaje, porque para adelante expone una situación exactamente igual a la de la que fue usted víctima con sus hijos. Nunca más me habló, así que... Bueno, yo tengo una teoría sobre eso. Yo creo que los hijos no nacen por generación espontánea con un fal. Tiene que haber una madre que dice dónde conseguir el fal. Creo que ahí está el problema de las madres. No de todas, hay muchas madres que no se muestran y sufren. Digo de las que se muestran y hacen política. Sí, yo ahí, te repito, yo valoro mucho lo que fue aquella gesta, y por eso me dio mucha bronca esa claudicación. Esa claudicación porque fue tremenda, que además después terminó generando ese hecho de corrupción, que fue sueño compartido, ¿no es cierto? Además, apoderarse de los pañuelos, ¿no? Porque los pañuelos no eran de Bonafini, eran de todas. De todo, de todo lo que lo apoyábamos. Así que yo te lo digo, yo estuve, en la época del menemismo, cuando nosotros defendimos mucho a las madres y demás, pasamos situaciones muy difíciles y no somos ninguno. Entonces, verla hoy, a Tati Almeida, decir esto, pero además cuando dijo perdimos, porque podría haber dicho que yo, perdimos, como si fuera el acto del kirchnerismo. No, mire señora, ahí había gente, me consta porque fueron a la marcha de la mañana, compañeros conocidos míos de la facultad, que son docentes de la facultad, ad honorem, honestos y demás, que votaron por mi ley. Así que, algunos me escribieron, me dijo, cuando la escuché a Tati Almeida, me dicen dos, me fui. Vos sabés que esta gente son vampiros políticos, van a cooptar energía a las marchas. Claro, claro, claro. Me dio mucha gracia el muchacho que vendía los pañuelos que decía, todos estamos con la universidad. Porque le hizo un reportaje y dice, no, yo no creo en nada, no creo en la universidad, no creo en nada. Esto es toda una hipocresía y una payasada, pero vendí como mil pañuelos. Tremendo, estaba contento, es el día. No, tremendo, tremendo. Por eso digo, en el final, el desarrollo le terminó, me imagino que en la Casa Rosada debe haber, es decir, mirá, salvamos la ropa con esto, con estos recursos, esta cooptación política. Y claro, le quitaron entidad al reclamo legítimo y le... Totalmente. Bueno, eso siempre lo hacemos. Mirá vos el punto, si lo analizás consensuadamente, que la señora Fernández de Kirchner, fue la que más humilló a las madres, porque las hizo sucumbir a su voluntad. Sí, sí, sí. Por la autonomía que tenían las madres y la dignidad de las madres. Por supuesto. Ella las puso a Carlotto, a todas estas de rodillas, y las hizo bailar como un cariche. Absolutamente. Yo coincido con vos en eso. La cooptación que el kirchnerismo logró e hizo, las destruyó. No. Porque eran figuras... Carlotto era una figura, Bavi, indiscutida. Indiscutida en cuanto a las formas de Carlotto, una mujer educada, docente, correcta. Nunca la escuchabas vos con cosas violentas, amplias. La cooptación con el kirchnerismo... Sí, pero mirá, una persona muy, muy allegada a Carlotto, entre lo que te cuento, entre las anécdotas, que Pérez Esquivel era profesor del colegio Martín y Omar de San Isidro, no profesor, perdón, Celador, y se caracterizaba por pegarle a los chicos en la cabeza. Mirá, bueno, no sabía. Era un sádico, un pequeño sádico ilustrado. Un colegio que quedaba justamente frente a la casa de los... Estos que secuestraban gente, como es los... Los Puchos. Los Puchos, justo frente a la casa de los Puchos. Pero más allá, una persona muy allegada a Carlotto, siempre me decía algo que me quedó grabado. Dice, mirá, de las dos viejas, me decía así, era un irreverente político peronista. Dice, Bonafín es una ordinaria, una rústica, pero Carlotto es una cínica. Tenía mucho cuidado con Carlotto, porque es una de las personas más cínicas. No lo sabía. Yo tuve una muy buena experiencia con ella hasta que, ya te digo, pasó el kirchnerismo y, en fin, de vino lo que vino. Así que, esto a propósito de esta cooptación política, porque el documento que leyó la chica de la fuga de Córdoba, es un documento impecable, digamos, no hubo ningún... Calificó, reclamó lo que estaba pasando y demás. Pero, claro, debió haberse leído eso. Yo no sé cómo los lectores permitieron eso, Babio, realmente, que el Partido se partilizara. Todavía, todavía, hay dos cosas que hay que mistificar. Una es que suba esta gente al escenario, no te da una garantía política, al contrario. Y que ir a bailar lo de Tinelli no te hace famoso. Son dos cosas que hay que tener muy en cuenta. Efectivamente. Bueno, vas a tener mucho para hablar, porque ahí seguramente Adriana va a tener ya las repercusiones de lo que está pasando en el gobierno y todo eso. Están deseosas. Casi te digo, están con un sudor periodístico que sale por sus poros para poder arrancar a hablar. Y la otra la tengo con los personajes, que se trae la gorra, ya pasa el minguito. Tengo todo el arena excitado en eso. Las veo a todas, porque le han dado pasto. Así que tenés un programón como todos los días, Babi, que te vamos a estar escuchando. Un beso en el zona, hasta mañana. Abrazo grande, Babi, hasta mañana. En cada ciudad. En cada rincón del país. Un beso en el país.